Mi amor, no me dejes solo Hago lo que puedo Hacerte feliz Mira, como me trataste Sin mandar mensaje Todo ya acabo Escucha, mija Yo te amo Mucho tiempo va pasando Quiero verte Darte tanto Eres mi niña Y tú lo sabes Muchos besos quiero darte Tú me faltas en esta vida You already know Well I can say I bless you Mi amor, no me faltas en esta vida No me dejes solo Hago lo que puedo Pa' hacerte feliz Mira, como me trataste Sin mandar mensaje Todo ya acabo Escucha, mija Yo te amo Mucho tiempo va pasando Quiero verte Quiero verte Darte tanto Yo Eres mi niña Y tú lo sabes Muchos besos quiero darte Tú me faltas en esta vida Y tú me faltas en esta vida Gracias por ver el video